El 60% de la producción del maguey pulquero que se planta en la región de la Mixteca se pierde debido a la plaga del picudo del agave, así lo reveló el organizador de la Feria del Pulque de Tlaxiaco, Paulino Pedro Cruz González. En la actualidad, en esa zona del estado se plantan alrededor de 3.000 hectáreas de maguey, lo que equivale al 20% de lo que se cultivaba hace 50 años. Son lugares diversos, entonces está difícil de cuantificar, pero estamos hablando de que si juntáramos todas las áreas ahorita de plantación, tendríamos cuando mucho a unas 3.000 hectáreas, o si no es menos. Mira, la plaga está perdiendo, o sea, yo creo que del 100% se baja hasta un 50 o 60%, si se pierde mucho, incluso ya no se está produciendo por la plaga, el maguey ya no se reproduce por lo mismo. Cruz González indicó que en actualidad, en la región se producen al día 800 litros que se comercializan mayoritariamente en el municipio de Tlaxiaco. Sin embargo, advirtió que de acrecentarse la crisis, el cultivo de maguey y la producción de pulque podrían desaparecer. No, mire, la verdad es que no ha habido interés por parte de las autoridades correspondientes para combatir esta situación, entonces no existe. Llevamos nueve años haciendo esta actividad y por tal motivo creo que no hemos tocado las puertas correctas, por eso no hemos avanzado en mucho. O sea, sigue deteriorándose en este momento el maguey y se sigue acabando. Porque cuando nosotros fuimos niños, nos vivimos en el campo y había demasiados magueyes, pues, entonces todo de 50 años para acá ha venido deteriorándose, o sea, viene muriéndose esto, pues. O sea, de 50 años para acá, de todos los años que tengo uso de razón y creo que ha sido, no cuando nosotros nacimos, era cuando estaba en su apogeo, creo que hubo otros años que había más magueyes y ha venido hacia abajo, hacia la baja. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.